Viernes 12 de mayo de 2017, enciendes tu computadora como cualquier otro día en la oficina. Momentos después de usarlo como siempre, ves como el escritorio de Windows se empieza a llenar de archivos extraños. De un momento a otro, el fondo cambia, titulando un mensaje en inglés, no entiendes lo que está pasando. De repente, se abre automáticamente un programa exclamando que tus archivos fueron encriptados, y por eso, piden un rescate de 300 dólares en una dirección de Bitcoin. Oh, oh, ha sido secuestrado por malware, o mejor dicho, ransomware. Este ransomware tenía soporte para 28 lenguas, haciendo entender que este ataque tenía alcance global. En tan solo una semana, alrededor de 200.000 computadoras distribuidas en 150 países, fueron infectadas por este ransomware. La mayor parte de equipos de organizaciones como Telefónica en España, el Servicio Nacional de Salud o NHS e Inglaterra, y FedEx en Estados Unidos, sufrieron grandes pérdidas económicas. En específico, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, tuvo que cancelar alrededor de 19.000 citas médicas, así como el retraso de varias operaciones e intervenciones médicas por tener comprometidos sus sistemas de información, sistema al cual accedían para obtener los datos de salud del paciente. Los datos causados por este ransomware asciendan a 4.000 millones de dólares, pudiendo recolectar un aproximado de 50 bitcoins en términos de secuestro, esto significando alrededor de 150.000 dólares. Bienvenidos a Abstract Primitive, donde exponemos el pasado, presente y futuro de la computación. Suscríbanse para más. Y este es WannaCry, el ciberataque más grave de la historia registrada hasta el momento. Comencemos por lo más básico, el exploit. La vulnerabilidad que aprovechaba WannaCry para que pudiese ejecutar códigos remotamente, esto a través de ordenadores conectados en la misma red. Este exploit tiene como nombre EternalBlue. Según Microsoft, este exploit fue desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, como parte de su controversial programa de almacenar vulnerabilidades para después aprovecharlas a su criterio. A palabra de Abbas, EternalBlue fue utilizado 5 años por la NSA antes de que Microsoft supiera de su existencia. EternalBlue aprovecha la vulnerabilidad de la implementación del protocolo Server Message Block SMB versión 1 en los sistemas operativos Windows. Este protocolo es utilizado para compartir archivos y acceder entre computadoras conectadas a una red local. Esto haciendo uso de los puertos TCP 139 y 445. El 16 de enero de 2017, la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de Seguridad publica recomendaciones en el uso del protocolo SMB, sugiriendo deshabilitar completamente el uso de SMB versión 1, así como bloquear todas las versiones de SMB para los puertos 445, 139 de TCP y 137, 138 de UDP en todos los dispositivos de la red. El 14 de marzo de 2017, Microsoft lanza un parche de seguridad denominado MS-17-010. Este parche fue diseñado para arreglar la vulnerabilidad de la implementación del protocolo SMB versión 1 en todos los sistemas operativos Windows soportados en ese momento. Estos serán Windows Vista, 7, 8.1, 10, Windows Server 2008, 2012 y 2016. Además, en un esfuerzo de demostrar lo potencialmente peligroso que era esta vulnerabilidad, lanzaron el parche a esas versiones de Windows fuera de soporte. Estos serán el XP, el 8 y el Server 2003. Exactamente un mes después de haberse lanzado estos parches, el 14 de abril de 2017, el grupo de hackers conocido como Shadow Brokers publica el código de EternalBlue. Este código lo habrían obtenido después de haber tenido una operación exitosa de hackeo en las computadoras de la NSA. Irónico o no, y por lo que sugiera la cronología de eventos, el grupo de hackers habría contactado a Microsoft sobre la vulnerabilidad existente para que desarrollaran el parche de seguridad. Un mes después, un viernes 12 de mayo, WannaCry es lanzado, impactando a varias organizaciones en el mundo. Este ransomware estaba compuesto de dos módulos, el módulo del gusano y del ransomware, módulos que juntos hacían de la ejecución bastante letal y efectiva. Comenzando por el módulo del gusano, su propósito era la de propagarse hacia más computadoras de la red local, que estuviesen expuestos a la vulnerabilidad de EternalBlue. Una vez ejecutado, el gusano intentará contactar a diversos dominios de internet. Si existen esos dominios, entonces el gusano abortará la operación de infección. Esto es el Kill Switch. Hablaremos de este apartado de un momento más adelante. Mientras está en ejecución, el gusano intentará desplegar el módulo del ransomware y descargar Thor. Y pues obvio, seguirá propagándose a aquellos equipos con la vulnerabilidad existente. Una vez ejecutado el módulo del ransomware, este se asegurará de mantenerse ejecutado. Este lo hace creando una llave de registro de Windows, asegurándose de que pueda ser ejecutado junto al inicio de Windows. Mientras se asegura, el ransomware creará varios archivos de utilidad para su propósito. Y empezará a buscar archivos con ciertos tipos de extensiones. Después lo encripta y los guarda, para finalmente borrar el archivo original, de tal manera que no puedan ser accedidos. Dentro de este listado de extensiones, vemos que no se incluye archivos .exe. Y esto es porque no quieren que el sistema se interrumpa. Finalmente, WannaCry despliega la famosa ventana de ejecución pidiendo el rescate por los archivos encriptados en Bitcoin. Anteriormente vimos como el ransomware verificaba la existencia de ciertos dominios de la internet. Y si respondían, entonces abortaban su operación. Este mecanismo es conocido como Kill Switch. Pero entonces, ¿por qué un programa maligno necesitaría de un botón de aborto? ¿Acaso su propósito no es causar el mayor daño posible y hacer que paguen por los rescates? Bueno, la verdad es que no se sabe el porqué de estos Kill Switch. Pero podemos deslizar dos hipótesis. Tal vez los atacantes querían tener una manera de detener el ataque a su discreción. O lo más probable, que era una técnica anti-arenera. O mejor dicho, anti-Sandbox. Lo que pasa es que para ciertos ambientes sandbox o areneros, un dominio no registrado puede aparecer registrado. Por lo tanto, con este mecanismo logran saber que están en un ambiente sandbox y previenen que analicen su funcionamiento y mecanismos. Gracias a este talón de Aquiles, fue posible detener la propagación del ransomware a más computadoras. Pues en el mismo día en la tarde en el que fue desplegado WannaCry, 12 investigadores de seguridad británica, Jamie Hankins y Marcus Hutchins, al que debemos hacerle un video, registraron los dominios a los cuales WannaCry hacía las consultas, creando un sumidero para su propagación y haciendo fallar su ejecución. Dos días después del lanzamiento de WannaCry, Microsoft lanza un comunicado arremetiendo contra la Agencia de Seguridad Nacional. Esto por haber decidido en no divulgar las vulnerabilidades tan críticas a Microsoft y poner en riesgo la seguridad informática de millones de usuarios. Además, hace un llamado a que se llegue a una convención digital de Ginebra, buscando proteger a los usuarios finales de amenazas de ciberataque, así como definir requerimientos para que los gobiernos reporten las vulnerabilidades en vez de almacenarlos y explotar su uso. Con un futuro más interconectado que nunca, y el emergente factor de la ciberguerra, es importante tener los sistemas actualizados con los últimos parches de seguridad instalados. Y es que tomen nota, la ciberguerra será una parte trágica de nuestro futuro como humanidad, pues tendrá el poder de desbaratar países enteros, así como la vida de muchas personas. Recuerden, la mayoría de nuestros datos están digitalizados. Un saludo y nos vemos hasta la siguiente Abstrax.